Y este es el baboso más grande, el mayor, un saludo para todos los alumnos de Hoxon, que este año no los conocimos, el año pasado si los conocimos Hoxon, y son bien portados, son bien portados, los del año pasado eran bien portados también, No, pero la Fátima no la conocimos, la Fátima no la conocimos, es que la Fátima no era, bueno el caso es que, para qué querés traer a los sepotes, para que vengan a disfrutar el ambiente fresco, el mirador también, Pues si para que vengan a respirar aire puro, aire limpio, y aquí viene el servicio completo, yo no me tengo que preocupar por cocinar, Ah, y cocine, o sea para los grupos mayores, en este caso si no, por eso están las hormigas Ah, ah, para que la gente, vaya pero ellos pueden venir y cocinar más Si, 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 pero si viene una empresa por ejemplo, este, con que, cuatro, diez, personas a este proceso si le pueden cocinar Si, si, y hay lugar para, para que la gente pueda reunirse y capacitarse y todo eso, si tenemos un salón de gustos múltiples Una pregunta Katia, ¿a mí o a él? A él, si yo quisiera celebrar mi cumpleaños aquí puedo Esta mujer siempre anda celebrando su cumpleaños en todos lados y nunca va y paga y paga y lo celebra ¿Por qué no me da pisto, no? Si, claro que si se puede Si se puede, no, pero imagínate otras personas pueden, si les gusta la montaña pueden venir a celebrar aquí, si yo no puedo otras personas pueden venir a celebrar aquí Si, porque ella nunca va a venir, nunca va a ir ni a los ranchos, a todos los lugares que va, mire y puedo celebrar mi cumpleaños En el otro año tal vez, porque tenga pisto Mejor enseño en el salón de gustos múltiples, vamos Si, porque el cumpleaños de ella ya pasó No, sin falta Que barbaridad Ustedes ni me vayan a hablar No me vayan a decir que yo también y mire puedo celebrar mi cumpleaños No, yo mismo me gustan Mira vos, yo me siento más alto que un pájaro ahorita Mira, allá abajo vayan los pájaros Allá abajo nos lleva Si, a donde vamos le dicen Yo aquí me voy a quedar El gallinero Hay que mandar a poner pistas para que no se caiga el gordo Si sería más, no Mira, y allá que es usted Esas cosas del lámino Y no, para donde mire El gallinero Saludos para Lorencio mi amor Claro Claro Jocelyn Te van a regañar Te van a regañar Te van a regañar Jocelyn Y la niña Carly Saludos Carlita Últimamente la hemos visto ahí con todos los poderes Y la niña Mari también La niña Mari No, la niña Mari hace unos chiles rellenos papá Y al gallo Y al gallo qué Al gallo giro Al gallo giro Al gallo giro Al don tonto A don tonto también Vaya, pero mira, aclara que esta caminata no la van a hacer los que van a venir No, no ¿Cómo se llama? A lo de la empresa Ajá ¿Esta por qué? No, pero si ellos quieren Si, hijo, no Va, eso sí Si quieren, mira, apreciar todo esto Esta belleza Venga, con zapatos 4x4 Zapatos 4x4 Que chulo se mira eso Si a ti le pueden hacerte comer a la señora Se ve impresionante Y aquí cerca, mira ¿A cuánto? A 1500 metros sobre el nivel del mar ¿Si? Va Tranquilo, Juanlera Va Tranquilo, realmente Estaban asustados Pero esta bonito para la gente que le gusta venir a caminar Si ¿Qué van a pasar? No 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 Ven Se siente como Pac-Man ahorita Pac-Man ¿Y ese quién es? La abuelita que come abuelita Ajá, que me voy a ir ¿Para dónde? Tengo que ir por el estilo Hot-San El camarógrafo se iba a ir a ver Acaba de sufrir un mini accidente Me quiere pegar el del bópez del camarógrafo ¿Así como me pegaron la vez pasada a mi? Ah, barbaridad Un saludo para usted que Se van a detener en uno No, miren, la sugerencia es que cada vez que vayamos Conduciendo un vehículo Se cayó la Fátima Siempre estén pendientes de ir Este... Su mirada al frente Porque, fíjate que en el caso Ese Hot-San, no fue que Si nosotros no nos detenemos, le pegamos Al de adelante Está bien Ajá, así que... Un saludo, verdad A cada uno de los conductores Siempre atentos al camino Como ahorita está Hot-San Que bonito está aquí Vale, miren Este es el salón de uso múltiples Sí, sí, sí Aquí la mayoría Quieren hacer campamentos Aquí es la iglesia Quieren hacer campamentos o retiros Aquí podemos hacer un retiro en El Salvador Nación Sí, podemos hacer un retiro Aquí puedo bailar mi vals Tiempo de baño No... No... Es que ya no tienes... Ya no... Ve mi graduación para acá Va... Va la graduación Muchica Tomando en cuenta las últimas calificaciones Pongámosle 12 Bueno, entonces muchachos Alguna pregunta para acá Aprovechenlo Muchica Oxan Vaya, este... Mire Mire qué Ni siquiera le voy a dejar una carnita Vealo que ahorita viene Pues sí, déjame Ya que respire Mucha caminada, pobre No, pero aquí se pueden hacer distintos eventos Tanto de... Como iglesias Cumplandos Aún hasta grupos de amigos Bodas Bodas Alcohólicos No, si no bromeamos Carlos Si no bromeamos Si por favor hombre Es un lugar de sal de esparcimiento No de castillo Por favor Si no bromeamos ¿Qué dijo? ¿Qué preguntó? Porque mire, que yo le escuché ¡Hola! Se puede hacer una boda Así que no bromees ¿Verdad? Pues era razón Que dijo que por allá está el matadero Sí, un hambre barbaridad Mire, un saludo a todas las personas que están Felizmente casadas Porque realmente... Ellos no que están tristemente casadas Pero no, la verdad es que El casamiento debe ser para... Para unir este... Gente y... Y que compartan así sanamente Ese es el ideal, ¿verdad? Eso es lo que se desea Eso es lo que se desea Bueno, entonces... Hoy tiene esperanza Mira, pero aquí está bien fresquito Iglesias... Este... Cualquier grupo de empresa Tipo góvenes Que quieran venir y compartir Hacer caminatas O hiking Que es lo mismo al final ¿Y qué hiking? Caminatas Es que es como ahora Hiking, ajá, sí Que todos son millenials O sea... Que lo... Caminar La vestimenta Habrá algún paquete donde... Bueno... Ahorita nosotros hemos agarrado Dos habitaciones familiares Porque... Ahí cabemos Eh... Con eso podemos venir De hacer uso del... Salón de uso múltiple O se paga esto No... Si lo quiere exclusivo Solamente durante el día Si se puede... Se paga Eso... Algo simbólico prácticamente Si me imaginas Si se le chocan dos fiestas El mismo día O se le reserva previamente Oiga... No más bien... Para días festivos También... No se puede hacer así Cerrado... Ajá... Sino de que es para todos Lo que ha venido a visitar Bueno... Entonces ahí está allá Y de todas maneras Ahí ya... O sea que en Semana Santa Año Nuevo Siempre estamos Todo el... 24 24 7 Si yo vengo como a las 9 de la noche No... No... Ah si... Por favor regálenme los horarios Porque... Ah... De salida... Si... Los horarios son de 8 a 8 De 8 a 8 8 de la noche Y los... Para cualquier reservación Si hay gente con anticipación Nos llamo en el teléfono Que les mencioné Y nos... Estamos en contacto Y para reservarla Si no... No me van a estar esperando Si no... Y las habitaciones se entregan A lo más tarde A las 8 de la noche Después ya no se... Ya no se entrega nada Bueno... Entonces... No hay ningún costo Por cancelación Verdad... Última hora No... No... Al final del día Pero si... Si son con 24 horas De cancelación Si... Son con 24 horas De cancelación Y el otro detalle Es que... Eh... Afortunadamente Cuenta con el servicio Desayuno Almuerzo Cena Va... Pero una consulta Entonces yo puedo venir Digamos que vengo ya Como a las 7 de la noche Me quedo en la habitación Y todo Pero digamos que... De repente me da... Así... Mi hombrita Hasta que ahora está abierta la cocina A la cocina Hasta las 9 de la noche Hasta las 9 de la noche Hasta las 9 de la noche Puedo tener ambos Y para allá me aguanto Hasta el siguiente día A las... A las 8 Miren... Y que es tan cierto De que... Hay quesadillas Aquí... Si lo vemos quesadillas Especiales Especiales De montaña Porque... Es un montaje especial Lo que es... Si propio lugar Miren hablando de eso Para que tienen un gallinero Ajá... La idea es... Hacer un montaje naranja Ajá... Entonces estamos en proceso De poder... Crecer... Ah... ¿Y las gallinas? ¿Para qué dar las gallinas? Para hacer... Para... Para ponerlas a volar, Roxan ¿No sabías que la gallina no vuela? Pues sí Por eso te estoy diciendo ¿Ustedes como vas a decir Que para ponerlas a volar Si la gallina no vuela? Esa es sopa de lina Sí, eso no falta Esa es sopa de lina Ah, vale Ya cambia Son... Miren, pero si la quiera asadita También la... Pues sí No, porque... Hay gente que quiere Como hay que esta mujer Dice eso Pero hay unido el agua caliente Le la uso Bueno, entonces... Pero las condiciones están... Piense... Es que ya vamos a catar esas sopas Hay quesadillas con sabor especial Con... El toque de la montaña Porque hay champino Ajá, el toque de la montaña El toque de la montaña Hay gallina Bueno, hay... Hay de todo lo que ustedes quieran pedir Es que ya me dieron ganas de la quesadilla Bueno... Así que... Vamos a hacer una pequeña pausa Mientras vamos a comer a la cocina Sí, hay que ir Muchas gracias El próximo video, el próximo video ¿Adónde? ¿EN Ustedes? Gracias por ver el video.